Estoy grabando esto un viernes 24 de septiembre. Ayer jueves 23 salió la confirmación de que estaban haciendo una película animada de Mario Bros. Con el cast de las voces revelado. Chris Pratt va a ser Mario, Anna Taylor-Joy va a ser Peach. Es que nunca entendí por qué le llamaron Peach. O sea, no es el significado que tiene Peach en inglés. Ustedes busquen lo que significa Peach en inglés y se van a dar cuenta. También a Jack Black como Bowser. Menos mal que esta película no es en live action. Porque si no, hubiera estado medio raro ver a Chris Pratt con bigote. Seguro que iba a ser como el Superman sin bigote de Justice League pero a la inversa. Y a Jack Black con maquillaje, efectos especiales, traje de Bowser. No sé, iba a quedar medio raro si era live action. ¿Se imaginan a Jack Black? ¿Se imaginan a Jack Black como Bowser en la vida real? No, amigo. Bueno, entonces quise aprovechar esta ocasión para hablar por primera vez en mi canal de los videojuegos. Vamos a hablar sobre películas de videojuegos. ¿Sí? Sí, estoy hablando de vos, Sonic. Estoy hablando de vos, Sonic. Estoy hablando de vos, Detective Pikachu. Y también estoy hablando de vos, películas malas de Mario. Hoy vamos a ver estas tres películas. En este video. La mayoría de estas tres son buenas, pero bueno, de las de Mario ni hablemos. Ok, primera película. Detective Pikachu. Esta película salió en 2019 y trata de... Pikachu Detective. Ok, sé que el concepto suena medio raro. Teniendo en cuenta la serie original de Pokémon. Sabiendo que es un chico que se llama Ash. Que... Que estudia en la academia de maestros Pokémon. Y que está buscando Pokémon. O sea, es un nene que quiere ser... Es un nene que quiere ser un superhéroe que captura Pokémon si los usa para... Que los usa para... Peleas Clonestinas. No lo sé, se me hizo muy parecido a Peleas Clonestinas la primera vez que vi la serie. Y acá... Bueno. No está Ash. Pero sí hay un montón de Pokémon de las series. Estuve durante toda la película diciendo entendí esa referencia, entendí esa referencia, entendí esa referencia, entendí esa referencia, entendí esa... Y eso es bueno. Además, el protagonista está bien. No es el mejor protagonista de todas las películas de videojuegos hechas. Aunque sí es una de las mejores, ya que... Bueno. No tiene muy buena competencia. Pero... Además de que Pikachu, bueno. Bueno. En cualquier proyecto en el que esté Ryan Reynolds, la película mejora un 90%. Así que... Bueno. Excepto por Linterna Verde. Esa película... Es una... Una... Bueno. Sí. Para los que no sabían, Ryan Reynolds le hizo la voz a Pikachu. Lo cual me pareció una muy buena elección, la verdad. Nunca se me hubiera ocurrido a Ryan Reynolds como Pikachu. Pero al mismo tiempo me pareció ingeniosa la idea, la verdad. Le queda bien la voz. Me gusta. Me gusta, me gusta. Le queda bien la voz. Y todo el misterio esto de que mató el papá del chico este, que no me acuerdo ni el nombre de Pikachu. Y no tiene recuerdos. La verdad me parece muy bueno. Me iba a hablar del villano final, el... Digamos como el jefe final de la película. Que es como este... Este Pokémon que no me acuerdo ni siquiera de cuál es su nombre. Que no me culpen. Vi la película hace como una semana. Voy a tener que buscar su nombre en Google porque la verdad que ni me acuerdo. Mewtwo, ahí está, Mewtwo. Bueno, me pareció muy conmovedora la historia de Mewtwo. La verdad me gustó mucho. Además de que la batalla final contra él fue... Exquisite. La verdad, los efectos especiales están bien. En realidad, si vos querés una peli de Pokémon, tenés que hacer bien los efectos especiales. Porque si no, cagaste. Porque durante toda la película vas a tener que estar haciendo bichos como un Charizard. Que es un dragón gigante animado que escupe fuego. Así que... Bueno, tomen eso en cuenta futuros escritores de películas de Pokémon. Metan a Mewtwo. Metan a Ryan Reynolds. Y tengan buenos efectos especiales porque si no, todo se les va a ir al caño. ¡Siguiente película! Ok. Como segunda película tenemos otra de las buenas. Que está... Bueno, ahí cuando salió en el cine había empezado el coronavirus. Estaba recién empezando el coronavirus. Salió en febrero del 2020. Y aún así tuvo una muy buena recaudación, para ser sinceros. Y como recién estaba empezando el coronavirus... Bueno... Eh... Cuevana... Sonic. La película. A ver, entiendo que la gente se haya enojado. Algunos fans. Porque no hicieron tanto la película en el mundo de Sonic. Y que hicieron la mayoría de la película. Está en el mundo humano, ¿no? Pero aún así me pareció muy buena película, la verdad. Sonic me cae muy bien. Es el mejor personaje de toda la película. Y en realidad tiene que ser el mejor personaje de toda la película. Ya que... Es Sonic. Tiene que ser el... Mejor personaje de toda la película. Y... Pero también hay un... Personaje que le hace competencia. Estoy hablando de Robotnik. Interpretado por Jim Carrey. Por favor, denle un premio a este tipo Jim Carrey. Ahora entiendo por qué quieren que sea el Joker. Por favor. Denle un Oscar a este tipo. Este... Jim Carrey sabe actuar como un loquito de remate. Y por eso la gente lo pide como el guasón en las películas de Robert Pattinson. Al menos denle un Nemi. No, no, no. No hace falta un Oscar. No es espectacular. Pero por favor, denle algún premio a este capo. O sea... Por favor, denle un premio a este tipo. Se lo necesita. Se lo merece. Y bueno, los demás personajes humanos están... Ok. No son los mejores de la historia. Pero bueno, está bien. Nos aplican varias veces el truquito de la película. Y que... Ay no, se muere el protagonista. Pero está vivo. La verdad, me encantó la referencia. Porque yo creo que fue una referencia. Ese Sonic así. Poderosísimo al final de la película. Al Sonic amarillo ese. Con el... El Sonic Super Saiyajin. Sí, aunque piensen que no. Sí. Recién empezaba el Dragon Ball. Así que... Sí. Claro. Y además, la película ya tiene secuela confirmada. Y en la escena post-creditos. Porque sí tiene escena post-creditos. Y si viste la película y ni siquiera te enteraste que tiene escena post-creditos. Vivís abajo una piedra. Porque la... Toda la semana que salió la peli se estaba hablando de esa escena post-creditos. Y en la que aparece Tails, amigos. Vamos, Tails. Mi personaje favorito de todos los videojuegos de Sonic. Me encanta Tails. Tails es mi personaje favorito de todos los juegos de Sonic. Más que nada porque su personalidad me cabe muy bien. Además de que me parece muy original. Que con la cola haga un helicóptero y pueda llevar a Sonic volando. Me parece espectacular. Y también se confirmó para la segunda película a Knuckles. Knuckles que es como un Rafael de las Tortugas Ninja. Pero de Sonic. Es como un tipo medio rudo. Pero que por dentro tiene corazón. Tipo Rafael de las Tortugas Ninja, ¿no? Y esperemos que pronto se nos introduce también a la novia de Sonic. Dije Sonic de vuelta. Me estás jodiendo. A la novia de Sonic. Que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. Ahí está. Amy. Al fin me acordé. Me acordé justo cuando había terminado de escribir el nombre. De escribir. Y bueno, dije bueno. Ya que estamos. Para asegurar. Y también hay algunos otros personajes que no son del Team Sonic, digamos. Que no son compañeros de él. Pero que me gustaría ver yo que es una tercera, cuarta película. Si es que llegan a ser. Que sería por ejemplo el... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero el Sonic negro ese malvado. Pero que después se hizo bueno. No, la verdad sería interesante verlo. La verdad sería interesante verlo. Estaba pensando en algún otro villano de Sonic. Pero la verdad que no conozco a ningún otro villano de Sonic que no sea... Que no sea Robotnik, ¿eh? Y si no, me estoy olvidando de alguno. Porque no soy el más fan de los videojuegos de Sonic. Me gustan mucho, pero no soy el más... No soy tan inteligente. No sé tanto de Sonic y de los videojuegos como sé de Marvel. Así que... ¿Se imaginan? Que luego... Si la peli de Mario tiene éxito. Y Sonic 2 también. Hagan una... Un crossover. Sería épico hacer un crossover entre los dos. Sería épico ver algo así. Ya hemos llegado al final. La última película. Esta película se llama Super Mario Bros. Y es un poco vieja. Mucho más vieja que las dos anteriores que hemos visto. Pero... No tengo ni ganas de hablar de esta película. ¿Qué fue lo que salió mal? Tantas, 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 tantas cosas. Empecemos. En esta película... Mario y Luigi son plomeros. Plomeros. A veces, cuando vos haces algo original te sale bien. Pero no siempre la originalidad es buena. Si, Mario y Luigi son plomeros. No me pregunten por qué. Peach es una paleontóloga o odontóloga. No sé ni cómo se dice. Que descubrió un mundo paralelo en el que los dinosaurios nunca se existieron. Y bueno... Mejor ni hablemos de Yoshi que parece... Parece Blue de Jurassic World. ¿Por qué ver estas cosas? Y mejor ni hablemos de Bowser. O sea... Miren a Bowser. Preferiría mil veces ver a... A Jack Black con disfraz de Bowser en una película live action que ver a este tipo otra vez. Es que no pudieron hacer lo más parecido al de los videojuegos. Se va a un... Bueno... Se va a esto... Se va a una alcantarilla de los diseños malos junto con Superman sin bigote. Aunque bueno... Tampoco es que hayan... Más cosas que puedan salir... Ay no... Es en serio. ¿Esto es en serio? ¿Por qué me obligan a ver estas cosas? ¿Es en serio? Esta película se nota que está hecha a propósito así. Más que nada porque... Bueno... Es que... Vos no pudiste hacer una peli de Mario así. Sin estar consciente de que lo estás haciendo así. Porque... Esto no tiene nada que ver con el Mario original. Y según yo... Lo hicieron a propósito. Y si no lo hicieron a propósito... Güey. Parece que viene un tipo... Escribió un guión de una peli llamada Super Mario Bros. Y lo único que sabía era que el protagonista se llamaba Mario. Listo. Solo eso sabía. Y se puso a escribir la película. O sea... Porque... Si no es a propósito... Y es eso... Dios santo. Menos mal que ya no estamos en ese tipo de épocas. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado. Sé que el video quedó medio cortito. Pero es que... Bueno... O sea... No sé si muy cortito quedó. Pero... Comparado con otros videos que he subido. Está como medio corto. Pero no sé. Díganme en los comentarios. Si es que YouTube me los activa. ¿Qué les gustaría? Para el... No. Si les gustaría que algún otro día juegue a un juego o algo. O hable de más películas basadas en videojuegos. He estado pensando en algunas. Como en la película de Street Fighter. La de Mortal Kombat vieja. Es decir... Puras películas malas. Pero es que... No hay muchas películas de videojuegos buenas. Así que... Bueno... Espero que les haya gustado. Denle like. Suscribanse. Y activan la campanita. Y bueno... Nos vemos entonces en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Música 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 ¡Gracias!